Ya tenemos en la línea al diputado Vidal Yerenas Morales. Señor diputado, te agradezco muy buenas tardes. Al contrario, buenas tardes, a tus órdenes. Oye, el día de ayer el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pidió a los camarógrafos y reporteros que se encontraban en la reunión con la Conago que guardaran un minuto de silencio por los periodistas caídos. Y todo lo contrario, quienes estaban ahí de los medios de comunicación levantaron la voz para exigir justicia. Y hoy el periódico El Punto Crítico, en su principal, maneja la información y dice que ni un minuto de silencio que no podrán acallar a la conciencia de la sociedad. Que hay que exigirle al Ejecutivo que cumpla con su obligación, por un lado, de darle seguridad jurídica y seguridad física a todos los mexicanos, no solo a los periodistas. ¿Qué opinión te merece lo que ha venido sucediendo? En esto que va del año, ya prácticamente ocho periodistas asesinados. Pues el año pasado fueron once. En el sexenio van más de treinta, treinta y cinco, pero ahí depende qué se cuente. En el año, alrededor de doscientos cincuenta periodistas sufren alguna agresión. A partir del año dos mil van más de ciento cincuenta casos. Es decir, este es un problema que ya tiene rato. Y que te voy a comentar algo, diputado. A mí me ha tocado en la calle que voy, por ejemplo, a estacionarme. He llegado ahí a echarle moneditas al parquímetro. Y obviamente no hay lugar donde te cambien billetes por monedas para echarle el parquímetro. Y tienes que ir a alguna tienda a buscar. Y cuando regresas ya te están poniendo la araña. Y si te pones a reclamar, y me ha tocado desafortunadamente que mi imagen aparece en publicaciones, pues me reconocen. Y entonces me acusan de prepotente y que estoy tratando de evadir la norma y cosas de ese tipo. Pero, desafortunadamente, cuando identifican a un periodista, el primero en agredirlo es la autoridad. ¿Qué habría que hacer para evitar ese tipo de situaciones? Más o menos la mitad de las agresiones a periodistas son por parte de la autoridad. En otros locales, habría que decirlo. Ahí hay un problema serio. En realidad es un problema que tiene mucho tiempo, que es grave desde hace rato. Los números son muy altos. Y que la autoridad ha hecho poco. Tiene un protocolo de actuación que evidentemente no está funcionando. Y es evidente que no está funcionando desde hace tiempo. Entonces tenemos que llegar a una situación extrema, en donde un día hubo dos personas muertas. El mes pasado hubo otra, etc. Es decir, el mes pasado hubo once muertos por un escándalo. A Chaltura llevamos ocho. Entonces, no hay una acción clara de la autoridad cuando el tema ya es muy grave. En el asunto es que estabas hablando del robo de gasolina. Pues también, es decir, llevamos años y años y años con lo mismo. Y hasta que no suceda algo muy grave, que fue este enfrentamiento entre militarse y personas que traficaron gasolina, muy desafortunado en varios sentidos, ¿no? Cuando ya se vuelve a poner sobre la mesa el tema, ¿no? Entonces, pues la verdad es que mucho escepticismo de lo que el gobierno realmente pueda hacer, esté dispuesto a hacer y quiera tomarse en serio el asunto. Pues mira, en la portada de hoy del periódico El Punto Crítico, la principal es Crímenes contra periodistas no quedarán impunes, que es lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto. Pero la secundaria dice, los comunicadores no piensan quedarse callados. Le exigen su justicia al presidente. Y yo te diría, como diputado federal, ¿qué van a hacer para que esto ya no siga sucediendo? Pues mira, seguir exigiendo y llamando a cuentas. No me parece que sea un tema de legislación, es decir, no es que falte legislación, ¿no? O sea, es muy clara lo que tiene que ser la autoridad, etc. Nuestro papel sí es rendir cuentas. Hay que ver el tema de los recursos, etc., de estos mecanismos institucionales de atención y de prevención, de previstas, que eso sí nos corresponde. Lo que haría falta es el cumplimiento del Ejecutivo, ¿no? Sí, yo no lo veo como que falte algo en el sentido fundamental, o al menos no fundamentalmente. Diputado Viral de Arenas, nos va a llegar el corte. Yo te pediría, si me permites, invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar en el tema y debatirlo a fondo. ¿Te parece? Claro. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, los invito a que nos escuchemos el día de mañana.